Módulo académico de aprendizaje, matemáticas discretas, unidad didáctica 3, modelando expresiones de relaciones. En la tercera unidad didáctica, relaciones entre elementos de conjuntos y las estructuras discretas, grafos, el estudiante comprenderá las relaciones entre elementos de conjuntos que se representan, mediante una estructura llamada relación. Las relaciones pueden usarse para resolver problemas, tales como determinar qué parejas de ciudades están conectadas por algún vuelo de una red aérea, hallar un orden viable para las diferentes fases de un proyecto complicado o encontrar una manera útil de almacenar la información en bases de datos informáticos. Cada día manejamos relaciones como las que hay entre una empresa y su número de teléfono, entre un empleado y su salario, entre una persona y un pariente suyo, etc. También estudiamos relaciones tales como las que hay entre un entero positivo y uno de sus divisores. Los grafos son estructuras discretas que constan de vértices y de aristas que conectan entre sí esos vértices. Hay varios tipos distintos de grafos que se diferencian entre sí por el tipo y número de aristas que pueden conectar cada par de vértices. Los problemas que se pueden resolver con técnicas de la teoría de grafos aparecen en prácticamente cualquier disciplina. Veremos ejemplos de cómo utilizar los grafos como modelos en diversas áreas. Por ejemplo, veremos cómo se usan los grafos para representar la competición de especies distintas en un mismo nicho ecológico, cómo emplear grafos para representar quién influye sobre quién en una organización y cómo ser los grafos para representar los resultados de un torneo deportivo. Veremos cómo utilizar los grafos para resolver otros muchos tipos de problemas, como el de calcular el número de combinaciones diferentes de vuelos entre dos ciudades de una red aérea, el determinar si es posible o no recorrer todas las calles de una ciudad sin pasar dos veces por la misma calle, y al de hallar el número de colores que se necesitan para colorear las regiones de un mapa.